Son tres kilómetros de extremo peligro. Nos referimos al tramo del kilómetro 29 hasta el 32 sobre la carretera antigua a Zacatecoluca. El pasado lunes 10 de abril, la tierra se sacudió cuando se registró un enjambre sísmico en la zona paracentral del país. Un derrumbe de rocas así como de árboles cayeron en la carretera. La vez pasada es donde le cayó un bus, una piedrona. La piedra era grande, la pachó era la mera vuelta. Ah, estamos cerca de donde cayó la piedra. Sí, ahora se ve la que está donde se desprendió. De por ahí se ve que se desprendió. Y le cayó a un bus, ¿verdad? Ajá. Mató a varias personas. Los de atrás. El tramo bordea cerros y precipicios. Es considerado como de gran peligro por los derrumbes que ocurren en época de invierno. Mire, el primero se sintió suave. El segundo fue duro, que jamás quedaba la casa. Ajá. ¿Se sintió aquí entonces? Sí, todo bien duro. Y aquí hubieron derrumbes. Ajá. Se vinieron piedras de gran tamaño. Sí, más o menos. Sí, grandes. Además está el paso por el túnel que presenta fisuras y desgaste estructural. Rocas de gran tamaño han caído y solo se apartaron a un costado de la carretera. La filtración del agua y el paso de los años, así como la vibración de los vehículos, han sido factores para que la estructura del túnel presente el desgaste evidente a plena vista. Bajar las piedras flojas a la que es dinamitarla para que quede. Sí, porque es peligroso de que, por ejemplo, hoy que va a llover, las piedras que estén flojas, quedaron flojas, se puedan venir. Sí, cuando se carga de agua la tierra, como están colgando las piedras, llena el fuego. Sí. Pobladores aseguran que en el tramo no se realizan trabajos de mantenimiento, ni mucho menos, y está señalizado para prevenir a los conductores de los derrumbes. Cuando hace lloveras temporales, se derrumban peñas de arriba y caen aquí. Sí. O sea que, mire, ¿y se acuerda de que hace años le cayó una gran piedra a un bube, a quemar toda una gente? Por allí, juez, por aquella vuelta, por esa vuelta, juez. Tanto a los residentes de la zona como también a los conductores han manifestado que, así como están haciendo los trabajos en la carretera de Los Chorros, también se haga acá trabajos de contención y de mitigación, porque es una zona de alto peligro de derrumbes como estos. En la carretera antigua a Zacatecoluca, camarógrafo Edwin Linares, Gerber Aragón, Noticias Cuatro Visión.